¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien amigos de Perú Toros, estamos con unas imágenes en vivo desde la provincia de Cutervo. Este es el ambiente que se vive en la plaza de armas de la provincia de Cutervo, feria en honor a nuestro patrón San Juan Bautista. ¡Suscríbete! Estamos en la plaza de armas de Cutervo, donde amenizan tres bandas, tres bandas de músicos y paralelamente se celebra el gran baile con Aguamarina. Y en otro local se está celebrando el aniversario de la Peña Albazo, una Peña muy reconocida en la provincia de Cutervo. El día de mañana estaremos con una transmisión en vivo directamente desde la plaza Jorge Piera Los Ángeles. con la penúltima corrida de abono en honor al patrón San Juan Bautista. Son imágenes del quema del castillo acá en Cutervo. A todos nuestros amigos cutervinos, residentes en las diversas partes de nuestro país. Que por X motivos quizás no pusieron llegar acá a la provincia de Cutervo. Tienen la oportunidad de verlo a través de Perú Toros, su plataforma taborina, con sus siete grupos taborinos. Esta es una transmisión en vivo a través de su plataforma Perú Toros, al estilo de Perú Toros. Nosotros no pedimos estrellas, solamente pedimos TULAI. Somos una plataforma gratuita. C son la embedida de toda la plaza que nos preguntas. Neuntad está un buco más o menos adecuado. se vive acá en la provincia de Cutervo. El día de mañana estaremos en vivo desde la Monodontal Plaza Jorge Piera Lozada de Cutervo. Segunda presentación del matador Andrés Rocarrey. ¡Suscríbete al canal! Muchas actividades hoy se celebran acá en Cutervo. Por un lado, acá en la Plaza de Armas existen tres bandas que están animando a todos los paisanos residentes en Cutervo y a los que vienen de Lima y de otros países. Una gran inyección para la economía de Cutervo. De estadanes llenos, mucha gente en las calles. Paralelamente se celebra el baile social con Aguamarina. Y por otro lado, estamos con la con el aniversario de Albaso, una de las principales peñas taurinas peruanas y de Cutervo. Albaso es de Cutervo. Somos una plataforma gratuita. Somos aficionados que recorremos el Perú siempre en la ruta del Toro Bravo. No te pedimos estrellas. Solo te pedimos Tulay. Somos un grupo de profesionales llevados por la afición a los toros. No vivimos el toro, vivimos para el toro. La hermosa tierra de Lilucán. Tierra de mi abuelo Juan Pardo Díaz, de mi padre Atilano Pardo Díaz. Mucha familia acá en Cutervo. La hermosa tierra de 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 la hermosa tierra ¡Suscríbete! 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 Hermosa tierra cajamarquina ¡Suscríbete! En las festividades en honor al patrón San Juan Bautista Un gran ambiente de tres bandas en la Plaza de Armas Por otro lado el concierto Cova Marina Fiesta con la Peña de Albazo Los restaurantes a reventar Mucho comercio Mucha actividad comercial en Cutervo Saludos a los amigos de San Miguel Saludos al Saludos a los amigos de San Juan Bautista Saludos a los amigos de San Juan Bautista Los barancas en la Mall Secretaria Los barancas en la Cruz Saludos. Saludos, el amigo Winter Cruzado hasta Bambamarca. Gracias, Winter. Un fuerte abrazo de parte de la plataforma Perú Toros con sus siete grupos taurinos. Entre los cuales se encuentra Bambamarca, Taurina, Santa Cruz, Taurino, Chota y los Toros, Trujillo, Taurino, Canta, Taurina, amigos de Perú Toros. Efectivamente, la iglesia ya está bien avanzada. La construcción. Mañana estaremos con imágenes dentro de la iglesia de Cutervo. Hoy no hemos podido ir a visitar la iglesia. Mañana estaremos dentro de la iglesia para llevarle imágenes de su construcción. Está en un avance importante de la construcción de la iglesia. Henry Hernández, Mendoza. Así es, amigo. Nosotros somos una plataforma al servicio del Toro Bravo. No vivimos del Toro Bravo. Nosotros vivimos para el Toro. Y su difusión de nuestra cultura taurina. Y las costumbres de nuestros pueblos. Esto es Cutervo, señores. Nosotros no pedimos estrellitas. Solamente pedimos tulay. Nos desplazamos, viajamos mucho al interior del país con nuestros propios recursos. Con la única intención de difundir nuestra cultura, nuestras costumbres. Y defender nuestra fiesta. ¡Vamos! ¡Vamos! Mañana estaremos desde la monumental Plaza de Toros. Desde las 3 de la tarde estaremos, quizás antes, antes de las 3 de la tarde, 2 y media de la tarde estaremos en una tradición en vivo desde la Plaza de Toros. Hoy hemos tenido una transmisión de 5 horas. Mañana tenemos la presencia del Mator Andrés de Roca Rey con Joaquín Aldós. Y una alternativa del noviero Rivera. Con ganado de Paiján. Luego de la quema del castillo, nos vamos a bailar con Ova Marina. Saludos a esa linda tierra brava de Viraco. Gente buena y torera. Un abrazo fuerte para todos los amigos de Viraco. ¡Gracias! ¡Sob uniquely good! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dmondos! ¡Gracias! ¡Sob being a Zrato! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya son imágenes directamente desde la plaza de armas de la provincia de Cutermo. Este es el ambiente que se vive. Son imágenes en vivo de tu plataforma Perú Toros con sus siete grupos taurinos. Plaza llena. Es una transmisión en vivo al estilo Perú Toros. Al estilo de nuestra plataforma Perú Toros. Aquí vemos unos aficionados. Bien abrigaditos porque en Cutermo hace fríecito. Bueno, vamos a bailar con Marina. Hay tres bandas de músicos en la plaza de armas de Cutermo. Tres bandas de músicos. Ahí vemos el famoso Hotel San Juan de muchos años acá en la provincia. Un hotel tradicional de Cutermo. ¿Dónde está el vino, amigo? 18 y 20 soles. ¿Y cómo va el negocio? ¿Se vende o no se vende? Sí se vende. Así es, amigos. Ahí vemos otra señora con sus vinitos. Un pequeño recorrido del ambiente que se vive acá en la plaza de armas. Aquí vemos otra señora con sus vinitos. Y hoy. Y hoy. Muchos jóvenes, muchos niños Buenas noches, permiso Estos son imágenes a la altura de la municipalidad de la provincia de Cutervo Estos son los vinitos ¿Cómo va el negocio, señora? ¿Cómo va el negocio? ¿Se vende o no se vende? Sí, se vende Gracias Mañana estaremos en vivo desde la monumental Plaza de Toros Jorge Piera Lozada Estaremos en una transmisión desde la previa Hasta el inicio de la festividad taurina Mañana estará Andrés Rocarrey en su segunda presentación en la provincia de Cutervo Gracias Enhorabuena, gracias Unos amigos aficionados de Cutervo ¿Son de Cutervo? De Lima Enhorabuena, gracias Muy bien, salud, salud Ah, Trujillo Enhorabuena, gracias Es un pequeño recorrido de la plaza de armas de la provincia de Cutervo Mañana en el transcurso del día Estaremos con imágenes Directamente desde la catedral de la provincia de Cutervo Sigue el negocio de los vinos Hoy ha habido la quema de un castillo Hoy, acá en la plaza de armas de Cutervo Esta es la iglesia que está en construcción Enhorabuena, gracias Parte del público ya se dirige al baile con Guamarina Bien amigos de Perú, bien amigos de Perú Toros Siempre es un placer y un gusto llevarle imágenes en vivo Desde el lugar de los hechos Al estilo de nuestra plataforma Perú Toros Y sus siete grupos taurinos Esperamos mañana contar con su presencia a través de nuestra plataforma Perú Toros Y sus siete grupos taurinos Estaremos en vivo desde la monumental Plaza de Toros Jorge Piera Lozada de Cutervo Y sus siete moments de humor Vamos a ver ¿Qué tal lozada de Esta es la Municipalidad Provincial de Guterbo. Esta es la Municipalidad Provincial de Guterbo. Y así mismo estaremos en Recursos de la Mañana con imágenes desde la Catedral de la Provincia de Guterbo. Y llevando las novedades de esta festividad. Y así mismo indicarles que nosotros no vivimos del toro. Nosotros vivimos para el toro. Y no pedimos estrellitas, solamente te pedimos tu like y tu sintonía. Muchas gracias. Será hasta el día de mañana. Que Dios los bendiga. Y robando a que nuestro patrón, San Juan Bautista, nos dé la oportunidad de llevarle siempre imágenes de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Al estilo de Perú Toros. Bien amigos, ahora sí, nos despedimos. Muy buenas noches. Hasta la próxima.